No está permitido, entiéndelo bien, y te felicito por lo que eres. Un dilema moral totalmente, el martinete prohibido, pero en una jaula donde no había prohibición. Ustedes perdieron y se van a enfrentar a la 187. Si él no puede, yo los apoyo a ustedes dos. ¡Ey, ey, ey! Dice ser la potencia de la lucha libre para los oficiales, ya se los dije, son experimento uno, dos y tres. Y ustedes, cachorros, esto no se va a quedar así, lo que dició Ana, mi pareja, no se va a quedar así. Así me gusta, que sean hombrecitos, que sean hombrecitos, se van a enfrentar a lo peor. ¡Mira, brazo! ¡Mira, brazo! A lo mejor saigo de ti de respeto, pero no eres nada mío, y yo sí te parto tu madre. ¡Una familia rota! ¡Con los perros que van a hablar! ¡Con diferencias! Y los perros para atrás, viendo que allá del otro lado están los golpes, mejor. ¡Esto ya no es un pleito que les pertenece a los perros! ¡Esto! ¡Ey! ¡Estrellan sobre el poste el brazo! ¡A su sobrino llega! ¡Morderclown! ¡Por eso no los quiere Conan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Brazo! ¡Brazo! ¿Cómo te atreves tú a decirle a tu sobrino que no está permitido? ¿No te acuerdas lo que hacías en el toreo? ¿No te acuerdas? ¡Tú! ¡Tú dijiste que este es un deporte de hombres y vamos a ver de qué cuero salen más correas! ¡No lo pueden imitar al saico y decirle eso! ¡Porque todo está permitido! ¡Y si quieres, no nada más con ellos! ¡No nomás los apoyes contra los perros! ¡Mira, mira! ¡Vamos aclarando una cosa! ¡Tú dices que la próxima semana apoyes a estos niños! ¡Me gusta esto! ¿Qué te parece si yo Halloween me uno a la 1-800? ¡Y llegan los Psycho Circus a la espalda de Halloween! ¡Ha quedado calientito para la próxima semana! ¡En donde hay un duelo pactado! ¡Los oficiales se tendrán que pedir ante la 1-8-7! ¡Pero la hermandad extrema son dos! ¡Halloween ha decidido unirse por una sola noche a la hermandad extrema! ¡Y por el otro lado, si no se recupera acá a 47! ¡El brazo se estará uniendo a los oficiales! Ha llegado el dilema moral, sí está prohibido, pero en una jaula donde no hay reglas, está permitido ¿Dónde puedes llegar? Y como bien lo señalaba Damián 666, que recuerde el brazo, que también lo aplicaba en el toreo Que tenía un pasado completamente rudo Bueno, ya sobre un aficionado que tiene la máscara de los oficiales ¡Y hay sillas! ¡Hay sillas que han tomado tanto Fierro como 911 para defenderse! ¡Es muy peligroso estar en la zona de Rinks! ¡Hay un reconocimiento de nuestros compañeros camarógrafos! ¡Qué final es el que hemos tenido! ¡Y no dejan salir acá a 47 de la jaula! Y eso es lo más importante, los oficiales se han olvidado que su compañero está herido Su compañero ya necesita llegar con un médico para que le diga y para que lo lleven a un hospital Sin embargo, la victoria de nueva cuenta, regresando a la cena de triunfo Es para los Psycho Circus, para los payasos, para la gente Para quienes pensaban que esta rivalidad se iba a terminar con esa jaula Creo que esto ha sido el comienzo Se ha desatado la furia Son tres equipos que se van a perseguir durante las próximas semanas en esta arena Naucalpan La victoria hoy ha sido para los Psycho Circus Y han demostrado esta noche que hoy por hoy es la mejor tercia que existe en la República Mexicana Ya Damián y el brazo se están reencontrando en un duelo Golpe que le da el brazo a Damián Ya lo mandaron sobre la primera fila AK-47 no puede salir de la jaula con el Dr. Torres que llegó a atenderlo La patada que llega nuevamente para Damián 666 Y otra vez al duelo, los Psycho Circus Esto es una lucha ya en Super Libre Y peligroso para la gente que nos está rodeando Porque sin querer pueden recibir un golpe mortal Con cuidado vemos a Moller asfixiando Y del otro lado Monster también a un lado de él Castigando, vemos al brazo siendo castigado por su tío Ya se va AK-47 después del Martinete recibido Pero no lo deja salir la bestia 666 Empujón de Halloween para tratar de terminar con el oficial AK-47 Qué final el que hemos tenido Armando en esta función Y estén pendientes para lo que sucede a través de TDC Deportes con los revolucionarios Efectivamente, esta fue una de las mejores noches que se han vivido en Aucalpan Una noche donde vimos de todo Vimos una jaula Vimos reencuentros Vimos de todo José Manuel, qué más decir en una noche espectacular hoy en la Arena Naucal Aquí el Martinete que le dieron al oficial AK-47 Para terminar con este hombre Cómo cae el cuello sobre la lona Después este lance por parte de Monster Clown Sobre todos los que quedaban dentro Que prácticamente es la clave Porque acribilla a todos Y le da la oportunidad a que salgan los tres Incluso Psycho que estaba perdido Lo levantan rápido y le dicen Papá, vámonos para afuera Ahí está la plancha sobre los perros que quedaban dentro Y ahí la salida De Psycho, Morder y Monster En los vestidores sigue la batalla campal Entre estos gladiadores El apoyo para los Psycho Circus El brazo, quien quiere regresarlos con más empuñetazos Así es como estamos llegando al final de esta transmisión Un final donde todo queda estipulado Lo vamos a señalar Unos Psycho Circus Los mejores de la República Mexicana en tercias Y veremos a los oficiales Para enfrentar a la hermandad 1-8-7 hemos llegado al final de esta transmisión A nombre de Armando Camarena José Manuel Guillén se despide Los Psycho Circus se llevan esta victoria Y la próxima semana Los oficiales se estarán midiendo Ante la hermandad extrema 1-8-7 Siga con más de la programación de TVC Deportes Recuerde Si usted, si usted quería lucha Aquí, aquí está la lucha Nos vemos con más la próxima semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!